Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso por la composición de los dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. No te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio con la mejor acción desde todas las canchas. En Star Plus, suscríbete ahora. Star Plus Star Plus La orden del juez, el partido en marcha. Liverpool contra Argentinos Juniors. Abre juego. Con un caño pasa. La pelota la va tomando pica contado por afuera. La pelota la izquierda. Tiro. Abrió tanto el pie que erró el arco la torre. Mariano Vítolo. Mariano Vítolo. Macalister. El tiro largo. Bien por la defensa. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Mili. 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 Lo largo envío. Traba gana. Moiano. 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 Mili. 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 El encuentro no tiene goles. Mili. 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 Abre juego. Domínguez. Domínguez, largo envío. Los delanteros están mucho más activos. No se quedan entre los centrales, bajan para buscar la pelota. Sí, y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. El envío largo, pelota larga, ojo con esta, atención. Cabrera. Largo envío. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. El envío largo. Y Cesare, y Cesare. Largo zapatazo. Al centro va. A colocar. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Te la sacan de encima. La pesta. No quiere saber nada con la pelota. No quiere saber nada con la pelota. Allí hay que pedir. Demasiado largo el pelotazo. ¡No! Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. Va sacando el balón. A dividir. Ábalos. El pelotazo largo hacia arriba. Va sacando el balón. A dividir. Abre juego. ¡Va a colocar! Va rechazando largo. Mili. Traba, lucha y gana. Se está habilitado y se va. Se está habilitado y se va. ¡Ah! ¡Goloso! ¡Gol! Se durmieron. Zaguero, arquero y compañía. Señoras y señores. ¡Qué maravilla! Está lo que hizo. Lo sentó. Aunque no valga lo que hizo. Engañó a los ojos de todo el mundo. Sí, sí, está. Exacto. Es correcta la decisión del asistente. Por más que protesten, estaba adelantado. ¡Milital! Pero no vale. ¡Mili! El partido está empatado 0-0 y es parejo. Allí a dividir. Quiere escapar de la marca, lo logra. Traba, lucha y gana. ¡Milital! 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 El envío largo. Traba gana. A dividir la pelota. La pesica. Largo envío. Ojo con esta. ¡Atención! ¡Milital! Muy fuerte. La pierde limpio. ¡Cabrera! Y el árbitro marca el final. Señoras y señores, no hay más tiempo para esta primera parte. Están empatando 0-0. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Termina cuando mejor este primer tiempo. El vato sonó justo en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, van a terminar rompiendo el 0. El partido está empatado. 0-0. Ya venimos. El camino, así es. Vuelve de Mandalorian. Nueva temporada. Primero de marzo. Solo en Disney+. 0-0 el partido. ¡A colocar! ¡Gol! Señoras y señores. Lento partido en ese último. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Liverpool señoras y señores 1-0 el partido parece que les vino muy bien el descanso salieron a la cancha inmediatamente convirtieron están volando corriendo por el sector izquierdo eliminando la marca atención Mili la rechaza apurado Moyano quita el limpito Macalister largo envío Mariano Vítolo Moyano Moyano largo envío lo tomaron justo Luca Villalba levanta la cabeza ¿y a dónde va? para el centro va el envío largo el envío largo mete el envío largo allí va tiró bueno se tuvo fe el hombre no fue malo el intento pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más domínguez domínguez largo zapatazo cabrera llegando a los 10 minutos del segundo tiempo Liverpool Liverpool señoras y señores 1-0 el partido 1-0 está el partido marca lateral bueno el cambio entonces Mili abre juego se está habilitado la pelota la pelota la va tomando pica con todo por afuera atención Mili andamos viendo el balón dominando la pelota levanta la cabeza que barrida dura abre juego abre juego Mili atención allí va el envío largo Luz levanta la cabeza y adónde va va por afuera al centro va colocada González se está habilitado y se va caminando la pelota levanta la cabeza tienen que seguir atacando de esa forma no pero hermano o se la das antes o le pegás de zurda que no hizo ni una cosa ni la otra ahora se va a poner más interesante Mojano ha sacado el balón a dividir Mojano el toque el toque será córner cuarto arco mariano ambos con dos de jugadores la torre ¿te dice algo estos cambios? bueno evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía a ver si se pueden controlar a los jugadores y para dar un peso ofensivo para sostener el partido y para ver qué daño provoca un jugador mete el envío largo la pelota larga va por afuera atención señoras y señores al tiro libre todos los partidos se demoran con él cuando mira que elige bien habitualmente pero es una cosa sí que no lo tengo a CNM pero ahí está no es un poco lento todo están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión pero en estas instancias la tercera partida en este inicio ay, 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 qué cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro grama, lucha y gama quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea está claro que todavía tiene posibilidad de llegar al empate Liverpool momento de nervios en el partido, señoras y señores qué siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro, eh creo que todavía no salen de su asombro el árbitro, señores y señores marca el final se ha terminado el partido han tenido un comienzo ideal nada mejor que arrancar con triunfo para despecar dudas y ganar confianza ¿y esto qué significa la torre? en la fase de grupo no hay mucho margen de error así que arrancar ganando es vital señoras y señores ha sido un gusto compartir otra jornada con todos ustedes gracias será hasta cualquier momento